Hola, soy Patria Jordán de Secretos de Chicas y hoy estoy aquí en el canal de Forte Pharma para contaros algunos secretos de cómo conseguir una piel perfecta y un pelo brillante en muy poco tiempo. Por eso hoy os voy a presentar un plan que he conocido gracias a Laboratorios Forte Pharma para todas aquellas que os preocupa este tema tanto como a mí. Si lo que queréis es proteger y reparar vuestro cabello, Expert Keratina es vuestro producto. Con él conseguiréis un cabello con un aspecto sano y brillante. Además, en aquellas épocas donde notáis que perdéis densidad en el cabello por estrés o los cambios de estación, podéis complementar el plan con Expert Capilar que aportará un extra de minerales y vitaminas dejando tu cabello más fuerte y con volumen. Y para aquellos que os preocupa tener una piel bonita e hidratada, no solo hay que cuidar la piel por fuera, también hay que hacerlo por dentro. En este caso, Expert Hialurónico de Laboratorios Forte Pharma es el producto que necesitas. Una fórmula concentrada en ácido hialurónico, colágeno marino y vitamina C que hidrata, remodela y fortalece la piel. Bueno y con esto me despido. Recordad, os espero todos en el canal de Forte Pharma, allí encontraréis muchos más secretos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!